Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y tenemos por fin el evento de esta season Rengoku no Hero, no, Rengoku a secas Y bueno, vamos a explicar un poquito como es el evento, los packs que tiene y vamos a echar una partidita para que veáis un poco el sistema Y lo que yo creo que es la mejor forma de jugar este evento y donde tenéis que intentar aprovecharos, vale Bueno, como veis va a ser un duelo por equipos, vale, esto lo resumo yo, 5 vs 5 Es un dominio, no sé si habéis jugado dominio alguna vez en algún Call of Duty, pero vamos, básicamente es capturar Hay 3 banderas, bueno 3 altares en este caso, hay que capturarlos y cada X segundos que los tengas capturados, creo que es cada 2 segundos Te va sumando puntos, pues te suman tantos puntos como altares tengas, si tienes 3 altares pues te suma 3 puntos, si tienes 2 pues te suma 2 Y así, vale, no hay fase de preparación, son rondas de 10 minutos y luego ahora os hablaré del equipamiento Pero básicamente todos los agentes tienen un kunai explosivo y otro a elegir que puede ser o flashbang o la carga de nomad O humo de smoke o fuego de capitau, vale, tienes esos 4 kunais, cada gente tiene 2 a elegir, o sea que igual por ejemplo capitau tiene humo y fuego Igual si estás jugando con rook solo tiene flash y humo, o sea que depende de la gente, tienes un tipo de kunai u otro Entonces hay que intentar siempre elegir, ahora os diré yo, a los que tienen flash, porque son los mejores, vale Bueno, la colección la tenemos por aquí, es esta, ah mira tengo un pack, bueno vamos a abrirlo ya que estamos aquí en el vídeo Vamos a abrirlo a ver si me toca algo chulo Estupendo, puntos de battle pass Para sorpresa de nadie Bueno aquí están los, mira ahora tengo un alfapack normal, bueno ya que tengo un alfapack normal pues lo abrimos Que este es de battle pass, igual toca algo legendario, a ver si hay suerte, venga un legendario en un vídeo Me toca algo verde porque no puedes tocar otra cosa Bueno vamos a, entonces me ha duplicado Bueno que quiero duplicados porque quiero la colección, vale, de Rengoku que vamos a verla Bueno cada paquete vale 12.500 como siempre, toda la colección vale medio millón aproximadamente A mi me vale menos porque ya me he comprado un puñado Pero bueno, esta es la skin universal que está bastante chula la verdad Y luego tenemos pues eso, skins para Capcom, Thunder, Zofi, Rook, Bandit, Twitch, Maestro, Capitao, Osa y Fuce Vale, estas serían las cabezas, las cuales están muy chulas Ahora de todas formas os enseño el bundle en la tienda que se ve mucho mejor yo creo Y luego hay skins, bueno las skins están bien pero yo creo que no es lo más bonito de este evento Lo más bonito sin lugar a dudas son las cabezas y el uniforme El attachment skin que es así como azulito con toques blancos, con rayas blancas Bueno aquí es que se ve muy mal porque ponen una pistola de ejemplo en lugar de un rifle pero bueno Y bueno luego también tenemos fotos de los agentes que la verdad es que están brutales Ahí están para Bandit, Rook, Osa, Capitao, el Capitao mola un montón Maestro, Capcom, Twitch y por aquí Fuce, vale Y bueno, un fondo que lo tiene un compañero de mi equipo que es Candy Y la verdad es que están súper chulos, le queda súper bien a todos los agentes ese fondo Es muy bonito, así que si os toca pues no os llevéis las manos a la cabeza porque mola muchísimo el fondo Vale, vamos a la tienda a ver un poco los bandits Aunque ahora de todas formas los vais a ver in-game porque se ven clarísimos in-game Este es el de Bandit, recordad que los podéis comprar si queréis aparte Ok, este es el de Capitao que está súper chulo también, es que lo que más mola son las cabezas sin lugar a dudas El de Fuce que también mola muchísimo Luego por ahí el de Capcom que está muy guay pero a mí es que la cabeza esa no me termina de convencer El de Maestro que también está súper chulo, es que está muy guay en general O sea te puede gustar más o menos, el de Rook es el más guapo sin lugar a dudas Es el casco de Samurai es increíble Cabecita y pecho, bueno, uniforme completo de Thunder que también está muy guay Para Twitch y luego finalmente para, perdón, para Twitch y para Ah, para Zofia, creí que esta era Twitch, me estoy liando Para Zofia, vale Vamos a jugar el evento y así vemos las skins in-game Y os voy a explicar, vale, yo creo, bueno, podéis conseguir también un alfapack gratuito del evento Con los desafíos del Battle Pass, acordaos, aquí está, vale Tenéis que matar a 10 personas con kunais que es súper fácil Súper, súper fácil, no os preocupéis, ok Entonces matar a 10 con kunais os desblocará automáticamente un alfapack Y luego además hay el combatiente Rengoku que te da puntitos del Battle Pass Que bueno, nunca viene mal, ¿no? Para ir subiendo el nivel Bueno, os explico Los kunais explosivos tenemos, bueno, todos los kunais tenemos infinitos Kunais explosivos siempre tendremos uno en la recámara Se van recargando De hecho me voy a activar, porque yo lo suelo tener quitado Pero me voy a activar, vamos a coger a Capitao Que es de los mejores agentes, vale Me voy a activar esto para que lo veáis La interfaz, que yo siempre la tengo quitada Pero bueno, así lo veis, claro Y bueno, tenemos para elegir las PAS La M1014 O la M590 Vale, voy a jugar con las PAS porque me han dicho que es la mejor Estoy probando escopetas y dicen que las PAS va bastante divertida Está muy bien Vale, y luego la Valve y la Super Shorty Que bueno, da un poco igual porque tampoco es que eso soy mucho He dicho, tengo el Sengoku El Sengoku, perdón, el Senkou Bueno, se habla de Japórez Que es, mira que guapas las fotos Que es el cuchillo Flashbang Y luego ya os digo que está el de humo Que a mi gusto es el peor El de fuego, que es el segundo mejor El mejor es el de Flash Luego el de fuego Y por último está el de Nomad Que también está súper chulo Vale Bueno, tengo puestas las cosas del stream Perdonadme Pero... Bueno, mira, las voy a quitar en un momentito Si me lo permiten ustedes Así que vamos por allá Bueno, aquí hay un truquito Que os voy a enseñar Que es que si respawneamos aquí Y hacemos así Y sacamos el Kunai Y matamos a él Y nos mata él también Bueno, el modo está súper guay Porque es súper dinámico Es súper rápido Y la verdad es que Mola muchísimo Vamos a intentar jugar más que a matar A ganar ¿Vale? Ahí va uno detrás de mí Se tiró por la hatch De hecho es el mismo que me ha matado antes El Kapkan Vale, vamos por aquí Se puede hacer rappel Se puede salir a la calle Se puede hacer la habilidad de Oryx De colgarse en las trampillas ¿Vale? Somos el equipo rojo Nosotros Así que tenemos que capturar E y B Que nos las acaban de pillar A ver el D Vale, este es el Kunai explosivo ¿Veis? Ese es el Kunai Flashbang Y luego tenemos una katana Con la que podemos acuchillar Vale, y este es el Kunai explosivo Que como veis Abre las paredes Por si quisiéramos Pues eso Abre paredes Luego tenemos Uy, bueno Tenemos 200 de vida ¿Vale? Aunque yo la vida la tengo quitada Todo el mundo tiene 200 de vida Así que se tanquea escopetazos Que da gusto Así que hasta Dentro de lo que cabe No compensa mucho Pegar escopetazos Vamos a coger Ahí veis La apagamos el este Se carga la barrita Viene alguien, eh Sí ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Está súper chulo el evento, eh Ya os digo yo Mi consejo para que juguéis esto Además de que vayáis siempre a por banderas E intentéis estar siempre en el respawn O sea, cerca donde hay dos banderas Mi consejo es que intentéis Vale, tenemos esta Mi consejo es que llevéis siempre un kunai en la mano ¿Vale? Porque siempre vais a tener mucha ventaja Con un kunai en la mano Mierda Mierda, me he dado con la escopeta Mucha, mucha ventaja Porque el kunai hace insta-kill Entonces, llevarlo ya cargado Nos va a dar bastante ventaja Y luego, ahora van a cambiar los altares En seis segundos Cada dos minutos cambian los altares De posición ¿Vale? Pues fijaros Ahora, ahí Cambian Y ahora tenemos El de F aquí Y D y C El más divertido es G G es el altar más divertido Porque es el más caótico Sin lugar a dudas No sé si abrirme Voy a abrir aquí Ah, bueno Ya hay hatch El mapa está un poco cambiado Como veis hay una hatch aquí Que no debería haber Vamos a abrir esto Ok Ahí va la madre Me ha matado de un escopetazo Tenía 200 de vida Hay veces que va un poco raro Lo de las escopetas Vale, tenemos C Y tenemos D Y nos han quitado F Bueno, tenemos las dos banderas Así que bien Hace muchísimo que no he grabado un live Porque siempre son partidas De los streams Han cogido C Hay un truco para defender C Muy cochino Llamemoslo spot Que es que te puedes romper este techo Y desde aquí, veis Puedes Puedes intentar enchufarles Desde arriba Vamos a coger C Joder, hay dos Macho, estoy jugando muy mal ahora Pero ya veis que el evento Es muy dinámico Es muy divertido Yo creo que es de los mejores Uy, vaya respawn Es de los mejores eventos ¿Qué hace ahí? Date inquieta Es de los mejores eventos Que han sacado Hasta la fecha Uy, te lo enchufe Vale, vamos a intentar coger B 30 segundos de altar Nos quedan A ver si podemos coger dos Para puntuar un poquito más Vamos a ir a C A ver que no haya nadie campeándolo Vale 14 segundos Si hay alguien campeando Joder, maestro Está super low ¿Veis lo que os digo? Lo de la vida Lo de los 200 de vida Es un poco frustrante Vale Uh, se activa G G es el punto más loco De todo el juego Vamos a quedarnos Que tardan 10 segunditos en activarse Ahí está Vaya punay Te acabo de meter en toda boca Me han cogido A Así que lo más seguro Bueno, hay una hatch aquí Hay que tener cuidado Lo más seguro es que bajen por aquí Hostia, tío Me va dando un escopetazo a veces No me lo entiendo No sé si es que me darán headshot O qué Me ha cuchillado Joder He pesado el maestro con la escopeta Tengo una gana de pillarle Vale, cogemos A Que era lo que yo quería Ahora, cogiendo A Vamos a intentar coger G Vamos a abrir la hatch Tengo la flashbang de todas formas Y me da a mí el puto maestro este Me tiene torturado Vaya, usted me da Vamos a tirarle la flash Que no ves Ahí, muere Ya venía por mí el maestro Vale, hay un truco para defender G Que es defenderlo Ahí, desde fuera Oh, mierda Es dinámico Bueno, vamos a MVP Estoy matando mucho, eh Podría estar matando mucho más Que no ves nada Uy, va Que me han tirado una nómad ¿Veis el cuchillo nómad? Ahí me han tirado Pero las skins Tío, están súper flama Muy bien Vale Quedan 10 segundos Joder, la escopeta no la uso una mierda, eh La verdad es que estoy probando las PAS Nunca juego con las PAS Las estoy probando para este gameplay Pero generalmente yo juego con la... Con la semi Con las PAS Yo no me apaño con este arma, eh De verdad Vale, C Vamos a por D Está cegado Vuela Y además se farmea muy bien Porque podéis tirar de alfa a pack Os dan puntos Ahí, se lo clavé Ahí va el maestro Es que están... Me hace siempre refrag Me tiene frito, tío No mata mucho Pero me mata solo a mí Y tú Te ha pesado Dios mío Vale, tenemos C Vamos a tirar ahí una flash Lo de las flashes instantáneas Me parece súper OP Vale, grapado Hay uno Ay, me moví para la derecha Y había esquivado el kunai Qué tonto Qué guapo Vale, estamos ahora dominando Eso es muy bueno Me va a matar, pero vamos Estás cegado, cegado Qué coño Pero si te ha acuchillado, tío Si te tenía la katana Metía en el brazo Vale, qué suerte Qué suerte Qué suerte, tío Vale ¿No te he clavado ese? Joder, macho Estoy hoy muy bizco ¿Cómo se nota que es Primera hora por la mañana? Estoy dormido Ahí nos quitan de... Uy, está la partida Muy igualada Vale, fuera No le he puesto mira láser De todas formas a las PAS Debería haber puesto mira láser Porque para este modo Viene muy bien G Vamos a pillar G Estás cegadísimo, tío Vale Voy a defender G desde fuera G es difícil de pillar Entonces si la tenemos Ay, le di en la cabeza Y no se murió Vamos a salir del altar En sus tiempos que ganamos Y ganamos Guapísimo el modo No es la mejor partida Que he jugado Pero bueno Quería enseñarosla Y yo creo que está guay Vais a ver que también da Da alfa pack Da bastante bien de chapa Yo llevo un multiplicador Así que no lo tengáis en cuenta Creo que llevo un multiplicador Estoy casi seguro Bueno, la animación final Que está chulísima Encima salgo yo Más chulo todavía Bueno, hemos ganado Una partida Pues a mí me flipa El evento Me parece súper chulo 300 chapas Con multiplicador ¿Vale? Battle pass no da mucho Da como una casual Creo que no da muchísimo Y luego además Tiras de alfa pack Con lo cual Pues es un plus Así que nada Espero que os haya gustado mucho Esta información así rápida Y conceptual De todo el evento Para más cositas Sabéis Me podéis ver por las noches En stream Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Chao, chao 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 Tao Chao 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 ¡Gracias!